Es Valen, es Valen Hay como una persona inclinando una cruz Es la muñeca antigua Delele más que no sabemos quién es Chicos, nuestra amiga sigue sin aparecer Estamos buscando a Valen desde ayer La verdad que fue muy fea la situación Kevin casi se ahoga, nosotros tuvimos que saltar al lago con Abel Y en ese momento, Miel nos dice Valen, la están llevando Valen, la están llevando Valen ¿Vos qué viste en ese momento? Es que yo no vi nada, como yo me fui de una vez al lago Para ver si estaban bien Cuando me doy la vuelta ya no estaba Valentina O sea, ¿no viste cuando la agarró? O sea, cuando se la estaban llevando Yo no vi nada de eso, solo vi que ya no estaba Porque aparte había muchísimo como humo O sea, estaba como todo nublado, no se veía mucho Entonces fue como muy difícil también de saber cuándo Lo que sí se escuchó fue el grito de Valen Y todo como súper fuerte Y ahí claro, ahí fue cuando vos dijiste que se la estaban llevando Valen Y después ya no la vimos más En verdad ya no sé, yo solamente quiero que aparezca Valentina Algo que nos dimos cuenta Todo estaba cambiado ¿Se acuerdan que estaba todo con muñecas por todos lados? Estaba todo como muy tétrico Con mucho, no sé, horrible Como lo habían dejado a toda la casa Llegamos, no había nada, amigo ¡Nada! Desapareció la maldición Toda la maldición O sea, al parecer desaparece la maldición cuando agarran a una persona ¿O qué se les ocurre? O sea, eso es algo que todavía no logramos entender Comenten abajo por qué puede ser Porque obviamente necesitaban hacer todo eso para capturar a alguien Y como que ya lo hicieron Ya no necesitan nada de nosotros cuatro Ya la tienen a ella Para mí que fue como una trampa Haciendo que nosotros vayamos a buscarlos al lago Y después de ahí como que se olvidaron de nosotros O sea, para mí que desaparecieron quizás O sea, si no aparecen los muñecos no aparecía Valen tampoco No, porque puede que Valen esté en un lugar a salvo Y los muñecos hayan desaparecido No, o sea, él tiene razón Tienen que aparecer los muñecos porque tienen que aparecer con nuestra amiga Obvio Pero por ahí aparece solo Valen sin los muñecos No, porque se la llevaron ellos ¿Saben lo que todavía a mí me da a entender? De que ellos están acá y no se van a ir ¿Qué? Este cuadro fue lo único que ellos dejaron ¿Pero por qué no tocan? No estás tocando ese cuadro O sea, ¿quién sabe qué maldición tiene? Por tocar no pasa nada Fíjate que yo siempre toqué las muñecas Y a mí no me llevaron Se la llevaron a Valen No va a pasar nada porque toquemos ese cuadro Yo digo que deberíamos quemarlo Sacarlo de acá de la casa Pero primero vamos a picarlo en pedazos Para que no queden rastros Y luego lo quemamos Ok Así queda toda la casa libre De lo que dejó la muñeca maldita Y el palazo la di web Quiero que ustedes chicos que están ahí Le den al botón de like Antes de que el cuadro se termine de quemar O sea, quiero que lleguemos a un millón de like Quiero que lo podemos hacer Mierda Termina Una Tres Denle al botón de like Antes de que esto se destroce Vale, rompámoslo No, no, espérate ¿Qué mapa? Es como un mapa antiguo Bueno, se supone que nosotros Estamos en la montaña y verde Estamos como en la selva Entonces es esto Esto es lo más verde, selva Estamos acá Sí Hay como una línea que nos dice que deberíamos Ir por agua Pero que sale desde acá Y estas son palmeras Así que me imagino que hay que ir a la playa Claro, a la costa Para ahí Emprender viaje Hacia dónde Hacia dónde O sea, no sabemos Porque falta otra parte del mapa Hay que encontrarla Tiene que estar acá Dale, dale No, chicos, no hay nada Vende fuego eso Vendamos fuego Que vale justo en la cara Devuélvenos a nuestra amiga Por favor Estírenlo Se está quemando Sí, sigue diciendo Todo es tu culpa Dejale acabándose Ahí, en la cara En la cara Todavía así Vámonos, vámonos Vamos a buscar Vamos a buscar, vale Yo creo que deberíamos encarar Para ver También dejaron esto Pero no se suponía Que habían quitado todo A veces que no Eso estaba ayer Sí Pero eso no estaba ayer ¿Seguro? Vámonos, silencio Vámonos, silencio Esto no estaba ayer Por acá no volvimos ayer Es como si fuera un camino Pero me imagino Que es una trampa No, para mí Esto conduce a algo ¿Qué tal si en ese camino Encontramos a Valen? ¿O qué tal si en ese camino Nos secuestran como a Valen? Puede ser una trampa Todo el tiempo Nos están metiendo trampas Es más probable Que sea una trampa A que realmente esté Valen Bueno, yo opino Que yo por mi amiga Voy a ir por ahí Además es la misma vía Que seguimos para la camioneta Así que yo voto Porque vayamos Yo también digo ir Bueno, por Valen Vamos Vamos Venga No todas las cruces ¿Y esta? Amigo Qué turbio esto Ni siquiera tiene cuerpo Pusieron su cabeza Pusieron su cabeza Como en una antorcha No toques Son huesos Chicos Se dan cuenta Que primero Era la casa maldita Y ahora estamos Adentro del bosque maldito Es Valen Es Valen Es Valen Yo creo que es Valen Amigos Se escucha gritos Como de una chica Pero no sé O sea, un animal No, es Valen Es Valen Era un humano Estamos cerca Adentro del bosque Chicos Ven Escuché otro grito Sí, dime esto Cada vez se escuchan Más fuerte los gritos Y por acá Este alambre de fuego Lo pasamos Pero claro No estaba esta muñeca Todas estas cosas De la maldición Esto lo tuvieron que haber hecho Ayer en la noche Pero cómo lo hacen Tan rápido Para mí Magia Es magia No es una cosa loca No es como magia Porque magia es lo que hacen los magos Esto es algo como superior Algo como paranormal Algo que sí Algo de más allá Bueno, pero un tipo de magia paranormal Quieren hacernos creer eso Para mí esto se trata de un crimen Esas son personas Que están llevándose gente Pero y cómo aparecen y desaparecen Y salen por acá y por acá Y el humo Esas cosas no son normales Son varios No es uno muñeca No es un muñeco Son varios Para mí También puede ser gente psicópata Gente loca Gente loca hay en todos lados O sea Está disfrazando el muñeco De la V-Web Y están haciendo como estas cosas No sé si es para asustarnos Para hacer una broma O realmente quieren como Torturarnos No sé O sea Mira esto Mira esto No, no, no Está como amarrada ¿Saben qué es lo peor? Que me parece a mí ¿Qué? Que ellos ya nos demostraron Que cada muñeco Pertenece a una persona Como cuando vimos en el video Que le levantaban la mano Y levantaban la mano de Valen Le agarraban el pelo Y era el pelo de Valen O sea, era como que Ese muñeco era Valen Entonces, este muñeco Era otra persona Pero mira cómo está No tiene ropa Está sucia Mira de los ojos La de Valen Estaba vestida Y estaba bonita O sea que no podemos permitir Que la muñeca de Valen Quede así Porque entonces Valen Quedaría así Yo creo que Deberíamos llevarnos esto No, no Chicos Significa algo Todo ¿Escucharon? Suenó por allá Todo significa algo El silencio Pero baja el silencio Porque estamos re cerca Miren Miren Ven para acá No, no, no Chicos Chicos No No quiero Esto es una señal Esto es una señal Miren De nuevo el payaso Y es el único Que está Más o menos entero Tiene la cara Pinta de blanco También ¡Qué mierda! Vámonos Por favor, chicos Todos lo escucharon Reírse, ¿verdad? ¿Qué carajos? No, no Déjalo ahí Déjalo ahí No, mira Lo que tiene atravesado Silencio Ven ¿Qué te pasa? Silencio Suéltalas No entiendo por qué Las agarras Y aparte son personas O sea, no son malos No sabes qué son No es que sienten Es un muñeco No sé, pero no los agarres Es que ya estoy cansado ¿Ya? ¿Pero estás cansado de qué? Ay, yo, buscar a Valen Dale, Marina Al principio pensaba Que podía ser una broma Pero pasaron tantas cosas Paranormales Que es imposible Que un humano lo haga Chicos ¿Ese muñeco de Valen? Sí Es el muñeco de Valen Es el muñeco de Valen Ok, agárralo Vamos a llevarlo con nosotros Con cuidado No nos lastimen Ok, pero entonces Vean La muñeca No, está bien Tiene sus brazos Sus piernas Tiene ropa O sea, tiene algunas cicatrices Pero está bastante bien Eso me hace sentirme más segura De que a Valen No le pasó realmente nada malo Tiene sentido Encima, cada vez que avanzamos Los muñecos son más turbios Este tiene todo clavos en la frente Tiene una mano saliendo del ojo Tiene como una estaca acá La pierna toda como quebrada Este acá Chicos Pero acá tenemos que tomar una decisión Está el camino hacia allá Y otro hacia la derecha O sea Hacia acá O hacia allá Ey, miren lo que hay acá ¿Qué hay? Es la muñeca de... Estaba la otra vez ¿Se acuerdan? La primera muñeca maldita que nos apareció Sí, acá estás vos Estabamos de él Acá está Valen Claro, estas fotos ya las habíamos visto la otra vez Pero esto estaba guardado en la casa ¿Se acuerdan? ¿Qué más hay ahí adentro? Vamos a agarrar la muñeca Mirá Mirá Ayuda Chicos Esto es de la maldición de la muñeca ¿Se acuerdan? Estas son las primeras cosas Que nos aparecieron en la caja de la Deep Web Claro Todo esto es lo mismo O sea, todo se relaciona ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Sí, me acuerdo de todo eso ¿Ya se motivó todo esto? No, no, no Chicos, no obstante, silencio Hay perros ladrando cerca Yo creo que hay gente acá en el bosque No, los perros sienten las cosas paranormales Siempre han dicho eso Silencio, chicos Silencio Si ellos dejaron esto acá Es porque están cerca No podemos hablar fuerte Para acá ya no sigue el camino O sea, el camino es para allá Y estamos súper cerca Vamos despacio Agachados El lobo Está ladrando un perro Y acá hay esta foto de un lobo Yo creo que todo tiene sentido Yo creo que debemos ir Caminando despacio Ahora vamos a encontrarnos en aquel lado Vamos, vamos Yo no sé para acá Ven, agachense, agachense Caminemos Chicos, chicos Hey, 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 chicos Creo que lo vi pasar Creo que lo vi pasar ¿A qué? Al muñeco lo vi pasar No, yo me voy No, no vení para acá Estaba como por allá Te juro que lo vi Te juro que lo vi Prometete que no me van a dejar sola Tranquilo Tampoco Esto puede servir para Avancemos el silencio Traten de no pisar ni una rama Nada Si están cerca No deben saber que estamos acá Chicos 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 Miren Están ahí Lo ven ¿Qué están haciendo? No entiendo nada Hay como una persona Gindando una cruz A ver Pero Es la muñeca antigua Están tratando de resucitar A la primera muñeca No puede hacer más zoom A ver Es que Mira Mira su cabello ¿Qué tiene? Es Igual Al de Valentina ¿Qué? Es igual ¿Segura? Sí Míralo La antigua muñeca Tenía el pelo negro y largo Ese es el cabello de Valentina Avancemos Y estemos lo más cerca posible Para ver Bien de cerca Chicos Cúbranse Cúbranse Con la planta Sí Venga 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 Haga silencio Ven Ya Ya ¿Y qué hacemos ahora? Vamos de acá Hay que hacer algo rápido La tienen crucificada No creo que sea Valentina O sea Yo digo que tenemos que agarrar Seguir caminando en silencio Así suave Y cuando estemos cerca Caerle con palos ¿Qué hace? Tiene que ser Valentina Y no estamos haciendo nada Estamos agarrados A la cuenta de tres Los atacamos No, no, no Espérense Uno Dos Tres No, no 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 Venga lo que se oye Venga lo que se oye ¿Quién es? Vale Valentina No, dale la más que no sabemos quién es Vale Lo dije Vale No reacciona Vale, ¿estás bien? Vale 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 Chicos Vale Vale ¿Dónde estabas? Buxa, ¿qué me ganaste? Estoy atada Bajate para abajo Silencio Voy a hacer que vuelva Vamos, vamos, vamos A ver Silencio Vamos Vamos por allá Vamos a cerrar la montaña Sube, sube, sube Vamos, vamos Vamos Sube, 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 sube Sube, sube Sube, sube Sube